Bueno, estamos con el presidente Conrado, que es uno de los que tiene la bandera bien alta por los excombatientes de Malvinas y hoy está con nosotros. Hoy tenemos obviamente un evento muy especial. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Soy presidente del Centro Descombatiente y de la Fundación Malvinas. Para nosotros este pequeño homenaje o gran homenaje que le hacen a nuestros caídos y a la gente que está todavía acá, de parte de un ex presidente y acompañado por el gobernador. Y es un honor, como lo hicimos con el embajador ruso. Y le damos gracias al pueblo boliviano por sus 25.000 hombres que puso a disposición en la guerra de Malvinas. Un presidente constitucional como Evo Morales, hoy presente en Tierra del Fuego y acercándose a este lugar tan especial que es para nosotros, los argentinos. ¿Qué siente usted? Y para nosotros es un halago. O sea, que un ex presidente, o como las grandes ustedes que vienen y recuerden a nuestros caídos, a la gesta Malvinas, al crucero Belgrano. Bueno, acá se nota mucho lo que es Malvinas y hacemos la diferencia con el resto del país, me parece. Junto con Río Grande, ¿no? O sea, todo Tierra del Fuego. Seguramente hay muchos excombatientes que en este momento están viendo esta nota. Una gran representación aquí en Tierra del Fuego usted. Yo soy miembro de la Confederación Argentina de Veteranos de la Guerra, que ahora el 5 nos juntamos en Senada, Provincia de Buenos Aires, todo el país. Así que sí, un orgullo para mí representar en este momento a todo el país. Bueno, desde ya muchísimas gracias y por supuesto nosotros vamos a seguir levantando la bandera argentina y diciendo que las Malvinas son argentinas. Por supuesto, y hasta el último suspiro de cada uno de los nuestros y ya estamos trabajando con los herederos de la causa Malvinas. Gracias. No, por favor.